Estoy saliendo de Anserma Caldas. Estoy en Anserma, voy a salir a Riosucio, continúo mi ruta, déjole, dice que son 52 minutos que son 32 kilómetros, la hora de lo de menos, pero son 32 kilómetros. Hay un modo de conciencia y otro que es solo el amor, ¿cuál amor te puedo dar? ¿Quién amara tu inocencia? ¿Quién? ¡Oh, todo! ¡Oh, todo! ¡Oh, todo! ¡Oh, todo! ¿Quién amara tu inocencia? Bueno, ya estamos acá a 30, 30, 30, 30 kilómetros. En Anserma, en Anserma estábamos a 1,700 metros sobre el nivel del mar. Bueno, estamos a 17 kilómetros de Riosucio. Estoy, 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 estoy esperando que se me aparezca la variante que va hacia Quinchilla-Risaralda. Hasta ese pedazo conozco yo, toda esta carretera ya la he andado, la había andado antes, como ya les decía. Pensé que era este desvío, nada que ver. El GPS me va mostrando todas las carreteritas. Me mostró esta, pensé que era esa, pero no, nada que ver. La carretera desde la variante hasta Quinchilla está en muy buen estado, está pavimentada. Mejor que esto, esta troncal de Occidente tienes huevo, de verdad. Se me parece hace unos 40 años, bueno, menos, menos, tampoco soy tan viejo. Cuando, cuando de niño andaba por la carretera Nariño, de Girardón-Nariño. Y era una carretera muy similar a esta, una, una, una idea como es, la arreglaron ahorita. Está muy bonita. Así era la, antiguamente la carretera Girardón-Nariño-Cundinamarca. Nariño-Cambao, la que va a Guataqui. Así era, una carretera así como esta. Y esta es una carretera troncal de Occidente, de la más importante del país. Y en este estado, esta carretera es, es la que va, conduce a Medellín, Bogotá-Medellín. Esto es un, esto es, esto es horrible, esto es feo. Está pavimentadita, está bien, pero, pero es en un descuido. De verdad que para hacer la troncal de Occidente, da pena, da pena. Decíamos que íbamos en 17, ya íbamos en 16. Bueno muchachos, este es el pedacito que yo les decía. Este es el pedacito que yo les decía a ustedes. Aquí se baja para Quinchilla-Risaralda. Y esta casita la tengo en Grecia-Anselma, la Virginia Pereira. Entonces, aquí para Río no conozco, pero aquí está la carretera que lleva a Quinchilla, como 10 kilómetros de muy cerca. Y listo, seguimos nuestro camino para Río Sucio. Ya estamos a 9 kilómetros de Río Sucio. Seguimos ascendiendo, ascendiendo y ascendiendo. Me he detenido por ahí a tomar foticos, porque es que vale la pena mirar el paisaje, a tomarle fotos a mi nena, en un sitio... Vamos a ver si aquí es un mirador. Ah, mira que... Mira que es que... Unas tardes. Mira que cerro, que picacho que se ve aquí. Este cerro, míralo. No sé cómo se llama este cerro, creo, pero no quiero cometer una... Equivocarme, pero creo que se llama Cerro Batero, si no me equivoco. Ya creo que lo había escuchado. Es muy bonito y... Admirémoslo un poco. Caminar sin rumbo alguno, como el aire que respiro. Puede que sea mi destino. Bueno, continuemos pues. Estamos a 8 kilómetros de... Confieso que a veces soy loco y a veces cuerdo. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.